Buenas noches combatenáticos, soy Karina Hidalgo, la condesa del prime time, más linda que Carolina de Monaco, y más sabida que María Antonieta, chas chas. Y esta noche les traigo un top 10 increíble, con los momentos más intensos que se vivieron en la casa de Guanto. Este reality dentro del reality que salieron, Pepe Tola, el pollito Brian, Yuley Sicoca y Juan del Valle. Uy, qué peladito se los ve a todos, ¿verdad? Me muero de ternura. Empezamos con un momento nada tierno, el enfrentamiento de Paintball, entre los chicos de combate y los aspirantes de la casa de Guanto. Vamos a ganar, bebárense. ¿Cómo que hasta el final vamos a ganar? Casa de Guanto, estamos locos y vamos a demostrar de lo que estamos hecho. Abrete por atrás. Gracias a eso se unió la familia de combate, la familia de la casa de Guanto, y todo es paz y armonía. Los chicos de la casa de Guanto convivían durante meses, sin poder salir ni siquiera a ver el sol. Dios mío, y entonces tenían que buscar formas de divertirse. Y nada es más divertido que hacer bromas a los demás. Aquí en nuestras exclusivas cámaras ocultas podrán ver el puesto número nueve, Las Maldades en Casa de Guanto. Y nada es más divertido que hacer bromas a los demás. Hasta la segunda temporada, Brad era el único chico malo de Quito. Hasta que llegó un hombre que más que hombre era perro salvaje, tanto que le decían el pitbull. Y en el puesto número ocho está la rivalidad entre los dos muchachos de la sierra. Y te espero aquí para hacer el pulso. Señor Murghete, ¿acepta o no acepta? Uno, dos, tres, corre a tiempo. ¿Quién va a ganar? ¡Se está apoyando! Está que saca fuerza donde no tiene bromas. ¡Vamos, ándale a ese pitbull! ¡Vamos, Burghete! Uno, dos, tres. No solamente se hacían maldades para divertirse en Casa de Guanto, sino que se formaban nuevos romances, que como suele pasar, en el reality comenzaban con un juego, en el puesto número siete. En la sexta posición está la rubia peligrosa, Natalie Carvajal, que fue una de las primeras en salir de la Casa de Guanto, pero que tuvo que regresar apenas dos días después por haber roto las reglas más importantes. Y no solo eso, también mentir. ¡Qué horror! Bueno, Natalie llevó un celular, el hermano se lo dio, ella me lo prestó. Es verdad. Y tengo que aceptar mis errores. ¿Sí? Es verdad. Sí, mentí. Sí, mentí. Si la gente votó por mí para que yo esté aquí, es porque la gente me quiere como soy. Y bueno, ella sabe perfectamente bien que es verdad lo que yo le estoy diciendo. Y se lo digo en la cara, no necesito estar fingiendo lo que no soy. Estás ahí, ¿tú sabes por qué? Porque jugaste chuelo. No se vayan, que todavía tenemos más momentos dramáticos de la Casa de Guanto, incluyendo un circuito en el que Juan fue el héroe. Una cita entre dos íconos de combate y una navidad, en la que el chino cruz lloró. ¡Qué emoción! ¡Ya volvemos! ¡Gracias!